Hoy en Porto Lagre, ¡Buen día! Hoy empezamos nuestra segunda edición de Shatsang. Como dice Luis, estamos súper emocionados. ¡Qué placer más inmenso estar en este maravilloso Porto Alegre y en este increíble país junto al Guaíba! Hay competición de startups, en fin, esto es un universo maravilloso. Nosotros queremos llevar un poco de todo esto aquí para ustedes en nuestros episodios. Hoy es día 1, tenemos día 2 en la quinta-feira y día 3 en la sexta-feira. Dando a alargada, que es exactamente lo que estamos acompañando ahora, es un momento informal de buenas vindas, en el inicio de esta mañana de quarta-feira, con la participación del vice-governador Gabriel Souza. Há poco a gente ovió aquí a fundadora del evento en España, María Benromea. Ella es aquel entusiasmo, ¿no? Quien pasó por aquí, por la primera edición, conoció a María. Ella es una fã ya de Porto Alegre. Están todos muy impresionados con la belleza del día, con la belleza del cenario, de nuestra Porto Alegre, de nuestro Rio Grande del Sur, recibiendo un evento de esta monta. Los números, aliás, dán cuenta de lo que es la grandiosidad de este evento, en estos tres días de programación. Son más de 600 speakers, más de 80 fundos de investimiento de 11 países diferentes. A gente tiene aquí una competición de startup que este año es el dobro del año pasado. Nosotros tenemos más de 2 mil startups inscritas para este año, o sea, todo aquí es grandioso. Muy bien, acá estamos, entonces, South Summit Brasil, día 1, en el Diálogo RS Podcast. Acompanhe ahí. María, hola, ¿cómo estás? Como siempre, la abertura del South Summit es especial con tu energía, ¿no? Repete aquí para nosotros lo que tú hablaste para el pueblo de Porto Alegre y la tu expectativa para esta edición del South Summit. Bueno, estar en Porto Alegre, estar en Rio Grande del Sur, estar aquí con mi lenso de caucha. Porque es que me siento muy caucha. Es un privilegio que podamos hacer entre todos, por iniciativa de nuestro gobernador, desde el año 2019, que quería traer a Porto Alegre. El gran encuentro de la innovación y en donde nos juntáramos todos los actores del ecosistema. Y además quería lo que nosotros desde South Summit siempre hemos querido. Nosotros somos donde estamos y aquí somos claramente Brasil, somos Rio Grande del Sur, somos Porto Alegre. Y yo me siento así totalmente. Y ver esta energía que tenemos alrededor, ver la cantidad de startups, de inversores, de corporaciones, todos deseando de identificar oportunidades a nivel global. Esto es lo más maravilloso que nos puede pasar. Y cómo nuestras instituciones, encabezadas por nuestro gobernador Eduardo Leite, potencian estas oportunidades al máximo. Y mostrar además el talento, la innovación, la creatividad, las ganas y el trabajo de este maravilloso Brasil, de este maravilloso Rio Grande del Sur y de este maravilloso Porto Alegre con el CAIS, que me lo voy a llevar a Madrid un cachito, porque esto me va a dar energía para el resto del año. Obrigada María, muy bueno estar aquí en tu nuevo. Mucho obrigado a vosotros. O governo apresentou o resultado prévio de una pesquisa inédita que mapeou las startups del Rio Grande del Sur. Este estudio es promovido por la plataforma RSTec, creada por el Instituto Caldeira, que es parte del gobierno gaúcho, en este y en otros proyectos de inovación. Y, en la sequencia, tuvo el lanzamiento de la red RS Startup, que va a facilitar la interacción y la troca de experiencias entre las startups. Sobre estas dos super ferramentas, yo conversei con la secretaria de Inovación, Ciencia y Tecnología, Simone Stilp, y con la gerente de servicios digitales de Procers, Cristiane Schemello. Como es que los ecosistemas, como es que están recibiendo estas dos grandes ferramentas disponibilizadas aquí? Es un placer conversar sobre este tema, aún más en un lugar tan especial como este, que es el RS Innovation Stage, que es donde pulsa el corazón del ecosistema gaúcho de inovación, junto al South Summit Brasil. Neste mismo palco, no año pasado, lanzábamos la red RS Startup, pensando en la importancia, no solo de conocer nuestro potencial, pero, más que eso, a partir del conocimiento, generar nuevas oportunidades, pensar políticas públicas, pensar el futuro, este nuestro ecosistema pujante de inovación y de las startups gaúchas. Entonces, hablar del RS Tech y de la plataforma de la red RS Startup, es comemorar todo este momento que estamos viviendo, estamos en la semana de la Festa de Inovación del Rio Grande del Sur, lo más importante no es comemorar en tres días o en una semana, es como se conecta un South Summit que acontece en un año al próximo, en el sentido de fortalecimiento, efectivamente, de nuestro ecosistema de inovación. Entonces, la estrategia que está por detrás del RS Tech, es en el sentido de nosotros, conseguirmos, efectivamente, tener datos cualificados, en términos quantitativos y cualitativos, de cuál es el escenario, de cuál es la radiografía de las startups gaúchas, y como yo hablaba, a partir de eso, pensar quais son las mejores estrategias para prosseguir y avanzar. Conhecer para decidir y planejar. Y para além de eso, la plataforma de la red RS Startup, de cierta forma, se conecta al RS Tech, porque en la plataforma, nos vamos tener, efectivamente, todos los actores en un ambiente virtual presente, podiendo, primero, establecer conexiones, y para além de conexiones, nos colocarmos tanto problemas y oportunidades, como soluciones para estos problemas y desafíos que se colocan en el contexto de la inovación. Y aquí, yo no falo solo de las startups, va a ser un ambiente para las startups, las empresas de gran porte que quiserem inovar, en este contexto de la inovación aberta, de la colaboración, universidades, hubs de inovación, parques tecnológicos, incubadoras, o sea, como yo hablaba a poco, en el lanzamiento, será la casa, la nuestra casa, la nuestra tecnología de inovación, de una forma virtual, donde todos pueden acessar de todos los lugares. Entonces, nos estaremos junto al Marketplace, tendo esta primera versión, siendo efectivamente presentada, y convido a todos para que lá possan estar. Bueno, en relación al RSTec, a gente teve esta prévia, a íntegra deste estudo, va a acontecer, o apresentación final, en la mitad de junio, que más llama atención, de nuevo, secretaria, ya hablamos sobre eso, entre los aspectos levantados, como mujeres, ainda, 28% das founders, dos founders, son mujeres, y como eso, precisa también avance, ¿no es secretaria? Precisa, pero yo soy extremamente optimista, si nos olhássemos estos datos, a bien poco tiempo, este percentual, sería aún menor, entonces, eso muestra, que conocer los datos, inclusive nos posibilita, como yo hablaba anteriormente, a pensar estrategias focadas para los diferentes públicos, inclusive para las mujeres, para que ellas possan se sentir pertencentes a este proceso, o que yo quiero decir con esto, nosotros ya somos 28%, y nosotros seremos mucho más a partir destes datos que están siendo construidos y divulgados. Conversar ahora con la Cristiane Chemelo, que es gerente de servicios digitales, da ProServis, ¿cuál fue la idea, cuál fue la demanda, en verdad, Cristiane, que ustedes recibirán en relación a este proyecto? No South Summit, del año pasado, se instituió la red, la red Startup, donde se assinaran, varias instituciones, se assinaran un manifesto, se comprometiendo a apoyar, incentivar, y a construir, fomentar, a red de inovação, y una de las iniciativas de esta red, sería la construcción de una plataforma digital, donde por medio digital, también fuese posible, se hacer una conexión, con los actores del ecosistema. Ahora, esto fue rápido, ¿no es Cristiane? Porque, poxa, esto fue un protocolo de intención, ahora que tu habló, yo leí de esto, en la edición pasada, y, ustedes correran. Es increíble, tú ya tener esta entrega, ahora, en esta edición. Fue una correría, pero, yo digo así, todo dio cierto, por los múltiples atores, que apoyaron. Entonces, tenemos, el gobierno, apoyando, la Secretaría de Inovación, la Ciudad y Tecnología, la Secretaría de Planejamiento, la Procerg, también, dando prioridad a esta demanda, y la iniciativa privada. Nos hicimos muchos encuentros, y oficinas, con apoyo de startups, de aceleradoras, de institutos de educación, Ciudad y Tecnología, y otros atores, ¿no?, de ecosistema, que nos ayudaron a elencar un conjunto de 10 servicios que componen a plataforma. Entonces, yo digo así, fue poco tiempo, pero fue posible, porque todos apoyaron. Entonces, yo diría que fue una construcción a cuatro manos, a N manos, y por eso que fue posible. Y a gente se siente muy grato, ¿no?, de estar haciendo el lanzamiento aquí hoy. Un momento muy bacana del South Summit también, y acontece por la segunda vez, es el anuncio del resultado del RACATCHE, que ocurrió en este día 1 del South Summit. El RACATCHE es una maratona de inovación de la Secretaría de Educación, que envolve estudiantes y profesores de ensino médio y de la red pública estadual y tiene como meta promover ideas criativas para mejorar el día a día de las escuelas. La final de la competición ocurrió en el palco RS Innovation Stage y fue el gobernador Eduardo Leite quien condució el anuncio de los vencedores. Lo que me gustaría destacar aquí a ustedes primero hablando aquí a los estudiantes. Están participando de un concurso, están participando de una competición y quiero decir para ustedes que competiciones a gente ganha, deja de vencer, de ganar, pero siempre, en verdad, sale vitorioso de alguna forma. Va a se escolher uno aquí, pero no significa en absoluto que cualquier uno de los otros proyectos no sea bueno. Es muy importante ustedes tener clareza disto. persistan todos, porque llegar hasta aquí entre 124 escuelas, estar entre estas seis, estar destacado en este que es uno de los mayores eventos de inovación del planeta, ya es una gran victoria para cada uno de ustedes. Las ideas que vimos aquí, todas muy buenas, tratando de temas importantes para la sociedad. Independientemente del resultado, yo tengo la comprensión de que todas las iniciativas merecen tener prosseguimiento para que a gente pueda hacer con que ellas se tornan una realidad y puedan ayudar tantas otras personas a ayudar el planeta. Parabéns a todos. Entonces, vamos rufar los tambores. ¿Cómo es que hace? ¿Dónde hay? No hay DJ, bota un efeito especial aquí para nosotros. Vamos allá. Voy a empezar. Entonces, rufem los tambores. En tercer lugar, Meta Organico. Una salva de palmas para la equipo. Parabéns, pessoal. Parabéns aquí más una vez a ustedes. En segundo lugar, 65 más. Y, en primer lugar, portanto, conexión emocional. Parabéns. Este grupo que venceu projetó um app de suporte a jovens que estejam enfrentando problemas ligados à saúde mental e emocional. O Conexão Emocional do município de Campo Bom tem no Artur, de 16 años, o seu porta-voz. Como é que vocês receberam isso e ainda vão ganhar uma viagem para conhecer o Museu do Amanhã? Cara, é lindo, vocês vão adorar. Como é que vocês estão se sentindo? Olha, eu posso falar, tanto por mim quanto pela minha equipe, que a gente está se sentindo muito bem, muito realizado. É muito perceptível que o nosso esforço valeu a pena todo o tempo que a gente investiu para produzir esse projeto, essa solução, que agora ganhou uma quantidade tão grande, um tamanho tão grande. Dá para ver como o nosso esforço valeu a pena e que a gente está sendo muito bem recompensado e vamos ir para frente e tornar isso, porque a gente sabe que isso é um problema muito grande que vem crescendo bastante. Cara, não dá para desistir. A gente sabe que tem um bocado de dificuldade para empreender, mas não dá para desistir. Jamais, jamais. Não, a gente sabe que tem esse caminho complicado, que a gente vai ter algumas complicações, mas a Nascope é boa, ela é muito bem qualificada, então a gente vai seguir esse processo, a gente vai continuar melhorando ainda mais e melhorando ainda mais esse projeto para tornar ele físico, temos as interfaces, então nós vamos tirar completamente do papel e trazê-lo para a nossa realidade aqui. Eu fico muito emocionado com completamente elogios, eu não sei nem descrever o quanto isso é importante para mim, o quanto eu me sinto bem com isso e quanto essa experiência está sendo maravilhosa. Show de bola, parabéns e um prazer te conhecer. O prazer é tudo meu. E por hoje é só, pessoal. Eu sou Nara Sarmento e o Diálogo RS fica por aqui. Este e outros episódios estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos!